Hey yo, Chiriruna el peluche, David Wilmer. Hey choba! ¿Y cómo fue? Bombastí, me gusta natural y disfruto low-plastic. Ese bumper grande que tú tienes es fantástico. Tóxica, loca, sexy, posesiva y bien romántica. Que la amarren, que la ahorquen, que la escupan en la cara. Que suave no pasa nada. Que la pongan en frr, que un par de la igala. Y un par, 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 y un par de la igala. You know how you doing my club. Everybody wanna go to my club. When I see you in the game, I'll be moving my friend. Mira mami, rojo me voy a volver. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Aquí su servillo que pasó, el choma a la casa. Cantó con los que se enfrentan, sus hombres en el estrés. Tan con y te solo hacen, y el negro la revienta. Y el negro que revienta, ya no paga las puertas. Se tira pa' la calle, nos mire y nos recuerda. Se ríe, se entretiene, ella es lobo en la zona. Mi negro cuando viene, el negro ni la embola. Me ve duro la cola, me tira maldición. El negro ni la cola, me tira maldición. ¿Dónde están esos pulos, no los veo? ¿Dónde están? Llegó el bueno, y el malo, y el feo. ¿Y dónde están esos pulos, no los veo? Llegó el bueno, y el malo, y el feo. Hey. You know how I be doin' my crew, everybody wanna go to my crew. When I see you in the game, happy movie, my friend. Mami. No come, me voy a volver. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Ajá, 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 ajá. Con su estilo y como camina. Con un flow lleno de dinamita. Dinamita. ¿Qué pasó? Ay, chile, lo que yo traigo es bajo a la linda. Con un estilo así como camina. Con un flow lleno de dinamita. Dinamita. Ellos te senten el chiniruno y no se copien que nosotros no somos copiables. Rico pa' rico mamacita. Rico pa' rico mamacita. Ven la vez. Rico pa' rico, rico pa' rico, rico pa' rico mamacita. Rico pa' rico mamacita. Rico pa' rico mamacita. Rico pa' rico, rico pa' rico, rico pa' rico mamacita. Easy boy, easy boy pa' todos nosotros. San Jack Lee, DJ Echo. Ja, 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 ja.